bienvenidos a mi canal así como pueden mirar aquí esta gente de verdad no tiene madre la falsa cristiana y su hermano el hombre escándalo yo no hablo de él en mi canal ya pero acabo de mirar algo que de verdad no se perdona estos dos par de vividores enseñaron en exclusiva el beliz donde tenían donde tienen todas las pertenencias de jenny de vera todas las prendas que tenía cuando pasó el accidente lo enseñaron en televisión yo no quise subir las fotografías aquí por eso puse esta cara de mustia y no quise subir el vídeo tampoco porque es un falta de respeto en mi opinión para todos los fans verdaderos de jenny y también para los hijos de jenny la verdad este yo pienso que no se debería de subir ese tipo de contenido porque pues son cosas que tal vez ellos no quieren ver verdad a recordar ese tipo de de o sea mirar otra vez lo que fue o sea las últimas cosas verdad pero pues esta persona y anduvo llorando mostrando todas las cosas y diciendo iren huelan la ropa todavía tiene el mismo olor de el fuerte pues de la explosión y no y todo eso y todo eso después de 10 años en everything y anduvo pues llorando o sea estos par de güeyes literalmente hacen lo que sea por dinero dijo que no lo iba a enseñar supuestamente cuando ya lo habían hablado en un vídeo aquí en mi canal tengo el vídeo donde ellos ya lo habían hablado en este en doña rosa cocina con la falsa cristiana albóndiga también estos güeyes de verdad no tienen madre como se ponen a enseñar este tipo de cosas verdad es un falta de respeto yo honestamente en mi humilde opinión porque no hay necesidad de es como una cicatriz que vuelven a abrir para los hijos verdad um that is just so shameful on them like i mean esta gente de verdad no más no paran guys yo ya no puedo ni 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 sé ni cómo hablarles ya yo ya les ha dicho de todos maneras y no más ya no ya no sé let me know what you guys think about this subject underneath thank you for your guys let me know what you want me know what you want as always